presentarles el video de Infodemia, la colaboración de Infodemia que presentamos los miércoles sobre el discurso de odio y el clasismo de quienes apoyaron el desalojo del plantón frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La violencia ejercida por los manifestantes de la marcha La Corte No Se Toca contra las personas que se encontraban afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pidiendo la renuncia de la ministra Norma Piña, generó en redes sociales discursos de odio y discriminación. ¡No se toque la violencia! ¡La ley es la ley! 1. Clasismo y racismo. Con calificativos como indios patarrajada. Nacos, imbéciles, ignorantes, gentuza, fumigación de ratas o vándalos, usuarios de redes sociales que apoyan la marcha La Corte No Se Toca, se expresaron en contra de las personas que defienden una reforma al Poder Judicial. A pesar de que los políticos de la oposición minimizaron estas expresiones y la violencia ejercida contra quienes protestaban afuera de la Suprema Corte, los términos discriminatorios estuvieron presentes en las conversaciones de redes sociales. 2. Celebración de la violencia. En redes sociales, políticos y comentaristas hicieron apología de la violencia al celebrar las agresiones con las que miembros de la manifestación La Corte No Se Toca desalojaron la protesta de quienes desde días atrás exigían pacíficamente la renuncia de Norma Pina. Entre las agresiones se pueden enlistar golpes a adultos mayores y la destrucción del memorial de los niños muertos en la guardería ABC. Info de él. Descuentro, señor presidente.